Amigos, el día de hoy nos daremos a la tarea de además de convivir con muchos de los aficionados rayados que den el grito de independencia con nosotros. Ay, qué bonito en rosa. Tenemos visita a Necaxista por supuesto aquí en el estadio de los rayados y me encuentro con. José. José, don José. Hola, don José. Están cumpliendo años de casado. 24 años de casado, bendito mi Dios. Oiga y con cuanto aguante, muy feliz con él. Le doy gracias a Dios por tenerlo a mi lado. Luego de esto que tenía preparado para ustedes, les voy a poner el lazo del amor. No venía preparada. No voy a creer usted que me vine el camión. Tuve que cruzar la avenida Pablo Olivas en el solazo. cargando todo esto y en tacones, ¿eh? Señora, ¿su nombre? Teresa Saucena Cortés. Teresa Cortés. Oiga, no seremos familia. Yo soy Cortés también. Sí, somos familiares de Hernán Cortés, por sí. ¿Ya estás listo para dar el grito? Ya, ya estoy listo. Quiero que nos adelantemos un poquito y lo vemos aquí en el estadio, ¿ok? ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Necaxa! ¡Viva! ¡Somos mexicanos y no importa! ¡Exactamente! ¡Que ganen el mejor! ¡Viva México, cabr*****! ¡Vamos a ganar! De Saltillo, Coahuila. ¿Y por qué Necaxista campeón? Porque fue el equipo de la década de los noventas. Siempre con las rayadas, sean las buenas y sean las malas y saludo a los decientos morales que son rayos de corazón. ¡Viva México! ¡Viva el Necaxa! ¡Viva México! ¡Viva el corazón!